¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, les traemos una nota primicia Explotó la laguna Alsina en Huaminí Una laguna que pocos la teníamos presente En realidad estuvo cerrada durante 10 años Y bueno, se reabrió esta laguna muy grande por cierto Muy cerca de Cochicó, ahí en Alsina Salió a pescar y bueno, realmente se sorprendió Por los portes de los pejerreyes que hay Muchos pejerreyes, una laguna hermosa Muy grande, que está bien de agua En una temporada donde no abunda mucho esta circunstancia Ya que hemos tenido mucha sequía Por suerte ha habido una buena lluvia hace unos días Se suma entonces en la laguna de Alsina Para los que quieran ir desde Capital Federal Pueden ir por ruta 205 y luego la ruta 65 Amigos, esperamos que disfruten de estas imágenes Y aprovechen la laguna Alsina Aquí en el partido de Huaminí 31 de mayo en Laguna Alsina Mirá, el humilde Después dice que no, que no es el mejorcito ¿Cuánto pesaron Martín? Este es un kilo 300 Y este es un kilo 50 Espectacular Laguna Alsina, muchachos Para los muchachos de Bragao que hoy estaban consultando Los muchachos de Azul, de Olavarría Saludos al pata Saludos al pata, al mojarras del pata Mojarras de la camorrera La mojarras de la camorrera que aprende a pescar Que no ha sacado premio todavía Pero con las mojarras de la camorrera sacamos Con las mojarras de la camorrera, mirá Espectacular Es primero de junio Medio año Arrancamos, lo esperamos Y empezaron a salir Empezaron a picar Estamos hablando de un pichito de 700 ¿Será este? 750 Bueno, Leandro Moro Agarrado con filé y mojarra De la boquita, sanguchita Bueno hermano Que vengan el... Ahora sí Ahora que vengan los demás Gracias por compartir esto conmigo La verdad que 3 de 3 le metimos Acá dentro del agua Y espero que se nos siga dando Laguna Alcina, provincia de Buenos Aires La laguna que está dando calada en el país Gracias Leo Hoy es miércoles 31 Laguna de Alcina Recién se me dio Acabo de sacar un pejerray 31 No, no, Shillo Acá estaba con el amigo Shillo El hermano acá Es una carpa Mirá que pejerre es aquí Esa más kilos Mirá Más kilos tranquilo Qué pescado No, 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 tranquilo Mirá que pescado Para tu gente Hablá, algunas palabras Algunas palabras Bueno, gracias a Alcina Boludo, recién lo sacamos Estás temblando Nunca había sido un pejado tan grande Se había sacado siempre de 1,200, 1,300 Pero nunca de un pejerray de 1,700 Como este Así que para mí es una locura Bueno, te dije donde estaba Y lo mismo a buscar 3 de 3 Estuvimos toda la mañana 3 horas al pedo Y un pique Agarrábamos de nada Y acá está Bueno, gracias Leo La verdad que esto es una locura lo que hiciste Y te felicito porque te mereces todo lo que está pasando en tu vida Y esto no hablas Bueno, con qué encarrás amigo Con los carras al plato Ah, listo Gracias hermano